Según Daniel Mendoza, el equipo de filmación Renderfields denunció una amenaza tal parece proveniente de alias Fico Gutiérrez, el capataz de la mafia, a quien Mendoza hace responsable de lo que les pueda pasar, dice que ya su cabeza tiene precio y pide protección para su equipo, pues en una conversación en Instagram una cuenta pregunta que si están pagando 50 palos por la ubicación de la rata, buscamos la cuenta y ya no existe, por ello Daniel Quintero a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, dijo que mantendrá todas las garantías de seguridad para proteger la vida de Daniel Mendoza, quien se encuentra en Medellín grabando la cuarta temporada de la serie Matarife, serie de la cual Diego Santos en entrevista para Revista Semana se refiere a Daniel Mendoza como si él fuera Matarife. De semejante calaña, atrasar una estrategia para menoscabar la honra de un enemigo político de la manera como lo ha hecho este Matarife. Por lo que Daniel Mendoza preguntó, ¿a quién le cabe duda que Álvaro Uribe es Matarife? Diego Santos anda en campaña digital con otro par de muecos extremistas, pretendiendo que la gente empiece a pensar que Matarife soy yo, no puedo creer que su arribismo monárquico lo lleve a pensar que el pueblo es tan pendejo, a lo que el periodista respondió cuando una pregunta sale mal, por ello Mendoza respondió, el que salió mal fue usted desde que nació, es que esos matrimonios entre primos que se inventan para consolidar monarquías arrastran este tipo de taras genéticas que tenemos que comprender, a los niños ricos especiales como usted hay que abrazarlos con mucho amor, y es que según internet Matarife significa trabajador de un matadero u homicida en un sentido figurado, además en google al buscar el término, lo primero que verán es la serie de Mendoza basada en Álvaro Uribe Vélez, mientras otros medios la presentan como la serie que desinformó a la sociedad colombiana, y Vicky Dávila menciona que Diego Santos llama a Ampom al creador de Matarife, y dice que Uribe, Santos y Duque no se sentarían con él jamás, a lo que Daniel Mendoza respondió, en Medellín hay dos opciones, entregarle la alcaldía a la oficina, gerenciada ancestralmente por alias Fico Gutiérrez, o edificar una izquierda unida, que apoye al único candidato que puede derrotar a este mafioso, el periodista siguió refiriéndose a Daniel Mendoza como Matarife, pues dijo que a Matarife lo invita Daniel Quintero a Medellín, para que continúe con su campaña de mentiras y difamación, Quintero lo contrata porque le teme a Fico Gutiérrez, quieren mantener el poder a toda costa, así sea con mentiras, a Diego Santos le queda mucho trabajo por hacer, si quiere que Matarife se relacione a Daniel Mendoza y no a Álvaro Uribe, pues la serie dice que está basada en Álvaro Uribe en Wikipedia, IMDB, Youtube, Revista Semana y hasta el propio medio donde trabaja Diego Santos, pues tienen muy claro a quien hace referencia la palabra Matarife, así que Santos, por favor, aunque que sea, ponte a leer el tiempo. ¡Sigo en la guerra! ¡Sigo en la guerra! ¡Sigo en la guerra! ¡Vispe! ¡Daniel te queremos! ¡Daniel te queremos! ¡Sigo en la guerra! ¡Te queremos!